Si en tus planes se encuentra el disfrutar el fin de semana visitando lugares en la ciudad del país de la eterna primavera pero no sabes por dónde empezar, este video es para ti. En este video te llevaremos a través de algunos de los lugares imprescindibles de la capital que debes visitar y que quizás no conocías. Comencemos. Parque Ecológico Las Función en Zona 5 Apuesto a la pata de madera de mi abuela que no conocías este lugar en la capital con acceso totalmente gratis y con parqueo ilimitado. Esta es una excelente opción si quieres ir con tu pareja o familia a disfrutar de una tarde tranquila en familia. Cuenta con senderos para disfrutar de los variantes microclimas de la ciudad. Además de esto también cuenta con miradores para endulzar la vista y apreciar la naturaleza. Cabe mencionar que este lugar es pet friendly y por supuesto que sí, cuenta con varios spots para tomarte fotos con tu pareja. Además de esto cuenta con una excelente área de churrasqueras por si te gustaría preparar tu carnita asada. Y si poner el diente no es lo tuyo, cuentan también con áreas deportivas para jugar básquet o fútbol, también cuentan con juegos para niños y, ¿por qué no?, un bosque para conectar completamente con la naturaleza. Si visitas el parque o si ya lo conocías, házmelo saber en la caja de los comentarios. La Estación Transparente del Deseo, Zona 17 Esta obra de arte en la ciudad está dividida en estaciones. Cada una de ellas narra una increíble historia. La Estación del Fuego representa el progreso, cuenta la historia del inframundo y cómo la muerte es parte de la vida. La Estación del Agua, por otra parte, nos cuenta la historia de cómo los dioses crearon la tierra inspirada en el Pupol Vuh. Nuevamente, y como saben que les cuido el bolsillo, les comparto que este parque también es de acceso gratuito. Únicamente deben de programar una cita previa para poder disfrutar de un día completo en las instalaciones decoradas con puro arte proveniente de un artista 100% guatemalteco. El Mercado Central, Zona 1 Si tú visita es breve o prolongada en la ciudad capital, el Mercado Central de la Zona 1 es siempre un lugar que sí o sí debes visitar. De lo contrario, no estuviste en la ciudad de Guatemala. Aquí es donde puedes encontrar todos los souvenirs que te puedas imaginar de la cultura guatemalteca. Pero lo mejor de todo, creo que es la gran variedad de comida tradicional en los puestos de comida. De igual forma, el Parque Central es un spot lleno de historia y cultura. Aparte de que es un excelente lugar para tomarte fotografías, es un excelente spot para tomarte un atolito de elote conocido por ser el elixir de los dioses. Y para finalizar, puedes visitar el Museo del Ferrocarril o el Museo del Palacio para conocer un poco más del país de la eterna primavera. Parque Arqueológico Caminal Puyú, Zona 7 Apuesto nuevamente, pero en esta ocasión, el ojo de vidrio de mi abuela de que no sabían que en la ciudad hay un parque arqueológico. Según me comentaron, si vives en Zona 7, 11, 12, 3 y 10, es muy probable que tu casa se encuentre sobre un asentamiento maya. El parque arqueológico se encuentra en Zona 7 y tiene un costo de solo 5 quetzales. En esta joya histórica, se puede apreciar estructuras mayas y cuenta con un área verde muy bonita y bien cuidada, donde si te animas, puedes hacer picnics después de una tarde histórica. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por algunos de los lugares que debes visitar en la ciudad de Guatemala. La lista es larga, pero el tiempo es corto, por lo que si te gustó este video, no olvides dejarme un like para continuar con muchas más recomendaciones. Esperamos que hayas disfrutado de esta experiencia y te animes a explorar todo lo que esta maravillosa ciudad tiene por ofrecer. Como siempre, desde la distancia y del otro lado de la pantalla, muchas gracias por su atención.